¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor ha resucitado y el perdón de Dios es ahora realmente posible entre nosotros. ¡Aleluya! Un saludo para ustedes, queridos hermanos de su servidor, un señor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este tercer domingo de Pascua nosotros nos abramos a una realidad importantísima. Imaginémonos que en una familia, pues por motivos humanos, hay fallas, hay divisiones, hay rencores, hay odios, y bueno, todo eso tiene consecuencias. La humanidad, después del pecado, es como una familia rota, con conflictos, pero la resurrección de Cristo es el paso a una existencia nueva, al perdón. El año pasado, o más bien dicho el domingo pasado, hablábamos precisamente de la misericordia, experimentar la misericordia. Hoy se nos habla abundantemente del perdón. Cristo resucitado dona al Espíritu Santo, el cual puede borrar nuestros pecados. Pedro, en Jerusalén, en otra enseñanza larga, donde expone toda la vida del misterio de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, termina diciendo, arrepiéntanse y conviértanse, y van a conocer el perdón de sus pecados. Quiero decir esto porque, aparentemente, el tema de los pecados y del perdón es un tema de cuaresma, pues es precisamente un tema de Pascua. Un tema de Pascua porque, como dice también San Juan en su primera carta, Cristo se ofreció para el perdón de nuestros pecados. O sea, la muerte de Cristo tenía un objetivo importantísimo. Era solucionar ese conflicto, esa separación, esa alienación, se dice, entre Dios y nosotros, causada por nuestra propia culpa, por nuestro alejamiento de Dios. Entonces, en esta primera carta de Juan, que habla mucho del amor, habla mucho también de la fe, que se prueba a través del amor, el tema del perdón es importante. Tercer domingo de Pascua, tercer domingo para ejercitar el perdón. Y la escena central es la de Jesús, es según el Evangelio de Lucas. Jesús se aparece, como hace ocho días lo contaba Juan, se aparece y sus discípulos están sorprendidos. Y dicen, pero bueno, ciertamente habíamos oído que se había aparecido en el camino de Maús, pero, pero, ¿quién es este? ¿Será el mismo Jesús? Y Jesús comienza a comprobar que es Él. Pide de comer, come, y dice, ya ven, un fantasma no come. Yo tengo huesos y carne, soy el que ha resucitado. Pero inmediatamente, queridos hermanos, aparte de esa prueba, Cristo trae algo diferente, porque dice, les manda a que vayan a llevar como misioneros el anuncio de la resurrección como el perdón de los pecados. Imagínate que tienes una deuda, una deuda fuerte, que te agobia, una presión económica, de esas que quitan el sueño, a tantas personas, y de pronto alguien te dice, mire, alguien pagó su deuda, alguien le quitó ese peso moral, ese peso psicológico, alguien ha perdonado, o ha hecho perdonar lo que usted debía. Pablo repite muchas veces en su carta a los romanos, y Lucas dice que hemos de ser misioneros entonces de un perdón de Dios que ha cambiado la historia de la humanidad. Vivamos pues el perdón también en el tiempo de Pascua. Ya hemos pasado en la cuaresma, la Semana Santa, estamos perdonando como Dios nos ha perdonado a través de la resurrección de su Hijo, porque la resurrección es eso. No solamente fue el paso de la muerte a la vida, sino de la situación de todos nosotros, del perdón a la gracia. Seamos misioneros del perdón, reconstruyamos todo el tejido social y familiar de una sociedad tan llena de odios y de conflictos, perdonando de corazón al que nos ha ofendido, porque el Señor Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Gracias por ver el video.